En esta entrevista, Michael Dell, CEO de Dell Technologies, habla con Ed Lulow de Bloomberg en el evento Dell World Conference en Las Vegas. La conversación se centra en cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo y cómo las colaboraciones entre grandes empresas tecnológicas como Dell, NVIDIA y ServiceNow está impulsando esta revolución. Los puntos claves de esta conversación se pueden resumir así. 1. Importancia de la competencia y la elección. Dell menciona que los mercados se construyen a partir de la elección, lo que fomenta la competencia y a su vez la innovación. En palabras de Dell, la competencia es la madre de la innovación. Esto significa que cuando las empresas compiten entre sí, se ven obligadas a ser más creativas y a mejorar sus productos y servicios. 2. Colaboración con NVIDIA. Dell explica que la razón por la que han colaborado con NVIDIA es porque esta compañía ha superado a otras en términos de ingeniería y desarrollo de software, preparándose para aprovechar al máximo las oportunidades actuales. Dice NVIDIA, ha hecho un trabajo fabuloso trayendo al mundo las soluciones de computación acelerada más innovadoras. 3. Concepto de la fábrica de IA. Una fábrica de IA es esencialmente una cadena de suministro que crea inteligencia. Michael Dell lo explica de una manera muy simple. Si no tienes datos, no tienes IA. Y si tienes datos malos, tienes IA mala. Así que tienes que organizar tus datos. Esto significa que para que la IA funcione correctamente es fundamental tener datos bien organizados y de buena calidad. 4. La IA en todos los sectores. Michael Dell enfatiza que la IA estará en todas partes, desde las PCs hasta las tiendas minoristas y las fábricas. Comenta que la IA va a estar en todas partes y tener este tipo de ecosistema interno de soporte es lo que finalmente va a impulsar el éxito. 5. Transformación de los negocios. Dell explica que la IA está cambiando la manera en que se manejan los negocios, haciendo referencia a su colaboración con NVIDIA y ServiceNow para proporcionar herramientas y sistemas avanzados que mejoren la eficiencia y la productividad. Comentarios textuales destacados de esta conversación. La competencia es la madre de la innovación. NVIDIA ha hecho un trabajo fabuloso trayendo al mundo las soluciones de computación acelerada más innovadoras. Si no tienes datos, no tienes IA. Y si tienes datos malos, tienes IA mala. En resumen, la entrevista con Michael Dell destaca cómo la inteligencia artificial está revolucionando múltiples sectores a través de la innovación y la colaboración entre grandes empresas tecnológicas. Dell enfatiza la importancia de la calidad de los datos para el éxito de la IA y cómo su empresa está trabajando con NVIDIA y ServiceNow para crear soluciones avanzadas que harán que la IA sea omnipresente en nuestras vidas diarias. La clave está en tener una infraestructura robusta y colaborativa que soporte esta transmisión. Gracias por llegar hasta el final y no olvides suscribirte y darle like. Hasta una próxima. Saludos.